Vale, vale, que no, que broma de edad, anda, poco a poco vamos ¿Qué haces? Ey, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa, tío? Pues mira, aquí vengo a comprarte algo, tronco, estoy muerto de hambre Yo también, loco, y unas flores ¿A quién te vas a follar hoy? Tú eres antoñete, ¿verdad? Tú eres antoñete, ¿verdad? Yo no, yo no, yo soy Oliver Creo que tienes prohibida la entrada, ¿eh? No, 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 para nada, yo soy Oliver Es Oliver, ¿qué pasa, Oliver? ¿Qué pasa, loco? No, 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 te voy a tener que pedir que abandones el establecimiento Pero que soy Oliver, loco Oliver, y yo soy Benji Si no, pide a tu compi, a tu amigo, que te compre las cosas Pero tú vas a tener que esperar fuera, ¿de acuerdo? Vale, pues mira, cómprame unas flores y cómprame... No te conozco de nada, por favor, ¿se puede ir? Escúchame, me estás fallando, hermanete Yo no me esperaba esto de ti, ¿me entiendes? Que sí, tronco, que yo te lo compro, llorón Que sí, hermano Mira, cómprame unas flores, cómprame unos condones Y cómprame, que es lo que te iba a pedir también, loco, un cigarrete Vale, pero tú sabes que los condones caducan, ¿no? ¿Sabéis que no puedo vender cigarros, no? Chicos, no puedo vender... ¿Qué tienes que tocar los huevos en todas las cosas que dices, no? Joder, tío, vámonos, que tengo un payaso que no lo quiere vender nada Vámonos, paso, tío Pesado, tío, pues escúchame, sácame las flores Te vas a quedar ahí, ahora no te voy a dar ni las flores ¿Sí? ¡Hostia, tronco, te lo he explicado, eh! Espérate, espérate, que a lo mejor yo... ¿Qué coño haces una bici, tú? No, no, perdón, que se me frena, que no frena Escúchame, mírame, mírame, mírame a los ojos cuando estoy hablando y me respetas el turno de palabra A mí llámame Antoñete o el Toni Lo primero te llaman Antoñete y me has dicho que no me has intentado hacer el lío diciendo que eres Antoñete y te tengo fichado Te callas la boca cuando estoy hablando y me miras a los ojos porque como no me toques los huevos te quito la vida Te quito la vida, te quito la vida, ¿me entiendes? Te quito la vida, hombre Escucha, escucha, escucha Con tu bici para allá Escucha, chavalín, como venga aquí Mira, no, no, escúchame Como llame a Calliope y sigas aquí, te quito la vida ¿Pero cómo llames a Calliope? Como venga a Calliope te va a decir lo que tengo que... A Calliope me la he follado yo de... ¿Qué pasa, Adri? ¿Qué pasa, Adri? Escúchame, Adri, tío, te va a quedar un pantemona de mierda Está rota, perdido ¿Dónde? ¿Dónde? Una celipa, yo me estoy sacando feo de los muertos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡El nocio! Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá Déjale, vamos a reventar las piernas No te voy a poner la mano encima Vente, vente, Adri ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, bro? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí el antoñete? No lo veo ¿Dónde está ahí el antoñete? Que no lo veo A la tienda este Ah, vale, caído a esa tienda A ver, a ver, a ver, miedo me da ¿Qué pasó? ¿Qué vas a comprar, bro? Dame una pelota, tío Una pelota, una pelota y le reventamos el cristiano Dame, dame 10 dólares O sea, no tengo 20 dólares Dame 10 dólares Pillarme, pillarme de las carteras Que voy a liarme un porrete ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho de la cartera? Que registre Ah, vale, vale Porque lo va a cachear, ¿no? Toma una pelota, Adri Espérate, espérate Escucha, el hijo de puta este me ha quitado la cartera, loco Espérate, que me compre una pelota Pilla ahí, loco, ya no me lo das Escucha, no me toques tanto, eh, que me estoy poniendo nervioso Espérate, te faltas 73 dólares Bueno, bueno, ya, puto No, no, está bien, ya está Ya tengo una, ya tengo una Vale, hermano, pues vámonos Me ha rotado Me ha rotado Vamos, vamos, vamos No sé cuál es la mía, la verdad Se lo atreventamos, eh Muy fan de la pelota con una bala, eh Muy buenas élites, ¿qué pasa? Eh, sí, loci, me llega el domingo Hijo puta que yo no tengo la pelota Espérate, espérate, espérate ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, la poli, menos mal, eh! Menos mal, justo viene la poli, chaval Justo viene la poli, chaval ¡Hostia! Muy buenas, Fede, ¿cómo estás? Se me revienta Estaba ahí la plasma, loco Sí, sí, estaba ahí la poli, tronco Casi, casi se lía Espérate, espérate, espérate Que no podemos liarla con estos ahí Que yo tengo el pincho encima No, yo igual, yo igual, tronco Yo no tengo, tío Espérate, espérate Nos esperamos a que se vaya Sí, sí, sí ¿Se puede recoger la pelota cuando la tiras? ¿Se puede recoger la pelota cuando la tiras? ¿O cómo va? Es que nunca había tenido una pelota Qué guapo, ¿no? No, sí No, tronco, no, que se lía No, no A mí me pinta, ¿eh? No, no, tronco Vamos a darle, vamos a darle la caña Vamos a darle la caña ¿Le damos con este ahí dentro? Está dentro, están dentro Tronco, no, que se va a liar A mí se me pira, ¿eh? Se me pira, loco A mí va Vamos a darle, vamos a darle Que tengo el pincho, bro Yo también, yo también No, no, pues no Nos quedamos rotados Venga, dale, dale Venga, uno, uno Dale, dale ¿Vegámonos? Los tres a la vez Ah, pero ¿al la tienda o al coche? Al coche A lo que más os pinte Al coche, a la parte de atrás del coche Al coche Eh, a la tienda, a la tienda Vale, vale, va Espérate, vamos a colocar a Virgen Que en su posición Sí, sí, en posición de salida, loco No, pero Escucha, escucha, escucha Inversa, 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 inversa Escuchadme los tres, escuchadme los tres Los tres, escuchadme los tres Tú te piras pa' la izquierda Yo me piro pa' la derecha Y Alvarito se pira pa' el centro ¿Y dónde nos vemos? ¿Y pa' el centro pa' dónde? No, da igual Os piráis por la izquierda y os dividís Y yo me piro por la derecha Venga, vale, vale Venga, venga Vamos a darle Preparaos, preparaos Ya, 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 ya Fuxa, por loco Que os revienten, loco Que os follen Amorla Llévatela, llévatela Hostia Hostia, 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 hostia Ampillar toñete, ampillar toñete Ampillar toñete Ampillar toñete Ampillar toñete Ampillar toñete, creo, eh O sea que ampillar toñete Hostia He liado con el antoñete Hostia Hostia, hostia, antoñete Hostia, antoñete Antoñete Antoñete, la habéis visto La habéis visto Eh, qué grande es él Pelé, 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 pelé No sabemos nada Está bien, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Totalmente Ese hijo de puta me ha tasseado, Adri ¿Qué dices? ¿Quién? ¿Tronco? Sí, sí, me ha tasseado Madre mía, enroñada Pa' mi lado Que esta metió un caca No te ha roto perdido Por favor, retírense Y déjame trabajar Hostia, me da pena Tron, se va a morir mi amigo Sí, me voy a morir No, antoñete No, antoñete Lo entiendo perfectamente Pero si pueden irse un poco más de la zona Si quieren ir al vodulaco Pues entren más al vodulaco Por favor A ver, antoñete Escúchame, ¿vale? Sorry, ¿vale? Mira Si tienes que respirar Te pongo más calmada ¿Estás bien, ¿vale? No, voy a morir ¿No te vas a morir? ¿Tú te crees que no sea un niño? Eh, se ha morir mi amigo ¡Ahí se ha morir mi amigo! Se ha morir mi amigo Se ha morir mi amigo Que lo que he visto que es el toñete El toñete, el toñete Se acabó el toñete, el puñete Para el toñete Se acabó el toñete Escúchame, va, retírense, retírense, por favor escúchame que no se va a morir no lo que pasa que está nervioso por lo que ha pasado pero en ningún momento se va a morir porque ya ven que están enfermar aquí a su lado no te preocupes salvaremos al bebé dile que la quiero mucho y que y que llámalo adri llámalo a la gente eso fue muy bien allá ya 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 lo he hecho queriendo y madre y se ha calentado se ha calentado menos mal que nos hemos avisado hemos avisado menos mal que sólo ha sido un taserazo pues ya ves que no sé por qué pega porque ha pegado ese bolazo al cristal no pero si habían tres bolas en otro día y bueno así que te está acosando bien tres bolas de un buen apoque bueno compi yo os dejo con el percaleste pues habrá tira las tres a la vez si no o una cada uno no yo estaba lejos yo estaba en el inicio yo cuando venga la gerente pero para qué miente si tú estabas aquí también si ya habéis intentado llegar haciéndome la trama de que se se llamaba oliver que no sé qué que no sé cuantos ya se ha cazao que va ni idea rápido yo que no sé quién es ese pavo pero como que no sé pero como que no sé ahora mismo se ahora mismo le estaba llorando ahí como que no sabéis quién es porque lo conozco pero tampoco mucho entonces entonces si lo conoces y que sabes y quién se ha quedado a quién se han quedado las pelotas como si fuesen bolas china la verdad es que tendrán cansado si te mueres de la grandísima puta con los muertos que te hayan encerrado el suelo de la grandísima puta sí pero tu madre disfruta con las bolas china que esta gente no merece nuestro tiempo falta un logopeda para vocalizar un poquito mejor es un poco el barrio como se caliente es un poco el barrio como se caliente me todo guantazo adri después queda en mi mochila tío no 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 se va a llevar la mochila conmigo vale no pasará nada vale yo ahora le voy a expulsar vale nos vamos a que dices tío pero éste se te está yendo la pinza o que me pegáis un tasazo ya me vas a posar pero tú estás mal de la cabeza escúchame normal que me caiga el mar y que me deis alergia loco escúchame como que corra pero usted que quiere que le pegue de tortajas pero que está diciendo tú a gente escúchame rater ese yo rater ese rater ese rater ese rater ese rater ese escúchame vale ehm antoñete ya nos conocemos vale vale toma llévate esto que me duele la usted que pasa no me piensa hacer caso me llevo la mochila entonces vale si llévate la mochila y ahora me voy yo con esta gente tan amable a vale bueno pues nada tronqui pues nos vemos a hablar tranquila vale ya oye antoñete que tarde me la perdí que cabrón bueno nos vemos antoñete bro vale tío cuídate luego te llamo no os preocupéis que al final hacen bien su trabajo no os preocupéis que al final hacen bien su trabajo me ha dado el pincho eh me ha dado la navaja